Vicuña Maquena La obra de cloacas llega al barrio Los Silos. Según informó el secretario de Obras Públicas Municipal, Pablo Sbaguetti, se trata de una troncal de 700 metros, lo que abarcaría el 50% del barrio. Agregó que la obra se complementará con la realización de desagües fluviales que van sobre la calle 9 de Julio desde Libertador San Martín hasta Luisa Ores. El funcionario resaltó que la obra tiene un grado de avance del 50% en lo que respecta a cloacas y desagües y que la provincia destinó 4 millones de pesos a través del programa Desarrollo Urbano. Comienza a funcionar la Escuela de Negocios para Pymes. Hoy comenzó a dictarse el programa de la Escuela de Negocios que por primera vez se desarrollará con la participación de 35 empresas medianas y pequeñas del sector de la alimentación. Se trata de una iniciativa coordinada por el municipio e impulsada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia. Las clases se dictarán en la sede de AERCA. Berrotarán Remodelación y Restauración de la Plaza Central Este trabajo se lleva adelante a partir del programa de mejoramiento de hábitat. Se dio inicio a la obra empezando por la colocación de vallado perimetral. Se crearán sectores específicos como por ejemplo uno destinado a los jóvenes y se mantendrá el monumento a los héroes de Malvinas el cual será completamente restaurado. Hasta el mes de septiembre, fecha en la que se estima estará terminado el trabajo el acceso está completamente cerrado al público.